Pucha con pucha, lesbianas en la lucha A mí no me gusta el pan, a mí no me gusta el pan Me gustan las tortillas, las tortillas nacional A mí no me gusta el pan, a mí no me gusta el pan Me gustan las tortillas, las tortillas nacional ¡Ese no brinque es pura! ¡Ese no brinque es pura! ¡Ese no brinque es pura! ¡Banquetera, únete! ¡Banquetera, únete! ¡Banquetera, únete! ¡Banquetera, únete! ¡Ese es el pozo también de Maritón! 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 ¿De qué te vas a hacer? ¡Detrás del silicón se encuentra el corazón! ¡Detrás del silicón se encuentra el corazón! ¡Detrás del silicón se encuentra el corazón!